Te devolví a tus hijas, Fela, a Virginia y a Rubí, y ellas te quieren, ¿sabes?, te quieren mucho, así que no estés triste, te van a cuidar, siempre van a cuidar de ti. Ay, ¿tú no vas a estar?, no voy a estar, Fela, tú me preguntabas si estoy triste, no, lo que yo sentí verdaderamente, más que tristeza, es miedo, miedo pavoroso a la oscuridad, miedo a la ausencia de luz. La luz, la luz, son las estrellas, el sol, mis hijas, mis hijas, son dos luceros. No tengas miedo, no tengas miedo, que ellas te van a alumbrar. Sentí miedo, Fela, mucho miedo, pero te juro que ahora ya no, ahora lo que siento es paz. Tú eres bueno, yo te quiero. Tu vida no ha sido fácil, Fela. Tú sabes muy bien lo que es el dolor. El dolor, ¿te duele algo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Ya no siento dolor, Fela. El dolor llegó tal vez demasiado tarde a mi existencia, pero me enseñó, me enseñó a conocer la paz. Sé que te he hecho daño. Sé que he cometido errores. Mi vida fue tal vez fácil, demasiado fácil en algún momento. Y ahora que se me escapa la vida, ahora que no puedo decir la palabra mañana, porque no sé si mañana voy a despertar, ahora es cuando más valoro la existencia, cuanto más respeto el derecho que tiene la gente a su propia felicidad. ¿Tienes sueño? Tengo paz, Fela. Paz. Tengo la tranquilidad de saber que tu hija te tiene. Que tu hija tiene la felicidad que se merece. La felicidad junto al hombre que ama. la felicidad de la que yo la tuve apartada. Porque al fin y al cabo yo también quería un poquito de esa misma felicidad. Te pregunté ¿Qué hacía esa mujer aquí a esta hora? Ah, es que tú no piensas responderme, ¿no? Vamos, mi vida que yo te voy a dar tu vaso de agua. ¿Ok? ¿Sí? Mira, Víctor Alfonso, yo no estoy pintada en la pared. Respóndeme ¿Qué hacía a esta hora aquí, Rubí? Mira. ¿Por qué tú no me esperas en la cocina? Ya yo voy para allá. Anda. Un besito, papi, primero. Se me está acabando la paciencia, Gladys. Así que mídete. ¿Qué puede haber de correcto lo que hiciste, Rubí? Vete con el hombre al que le perteneces. Vete al lado de tu esposo. No pudo hablarme así. Ahora que lo sabe todo. Ahora que sabe que el hijo que yo estoy esperando es de él. Y que Leonardo está muy enfermo y por eso regresé con él. Te entiendo, Víctor Alfonso. ¿Cómo me vas a dejar ahora? ¿Cómo? ¿Cómo le digo, doctor? Abrió los ojos, alabándose al Señor. Pero usted está segura, Sor Celeste, ¿ah? Claro, doctor. Mire, yo le estaba cantando. Usted sabe cómo soy yo con eso del canto y la oración. Y de pronto abrió los ojos, doctor. Y me miró como que quítome decir algo. Sería un verdadero milagro, Sor Celeste. Vamos a ver. Claro. El Señor es grande y misericordioso, doctor. Yo no sé por qué ustedes siempre tienen que meter a Dios y ese afán de miscuir a Dios en los asuntos científicos, ¿ah? ¿Por qué siempre es? Ay, doctor. Aunque usted diga lo que diga, mire, en el fondo usted cree en Dios y en los milagros. Abrió los ojos, doctor. Créame, yo se lo digo. Abrió los ojos. No puede ser. Ay, alabado si el Señor yo se lo dije, doctor. Esta paciente puede ver, hermana. Sí. Y esta vez sí le voy a dar la razón, ¿sabe? Esto es un milagro. Un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Amén. Gracias por ver el video.